Estamos de nueva cuenta en Cuna de la Mexicaneidad y el día de hoy es un placer para mí entregarle esta, la segunda parte, Alfonso Sayas de La Carpa a la Vida. Es la segunda parte de esta entrevista que hicimos en su casa en Cuernavaca. Nuevamente quiero agradecer a todo el apoyo de la gente de Iztapalapa, ya que sin la gente de Iztapalapa, muy en especial al licenciado Marco Antonio Utrilla, pues esto no sería posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinda, pero lo más importante, el apoyo que nos brinda usted con el puro hecho de verlos. Sin más preámbulo, la verdad es que ya me anda por presentarle esta segunda parte de la entrevista. Es la segunda parte de muchas y además le recuerdo, Alfonso Sayas será director y será quien nos guía a todos nosotros que somos periodistas en la parte cómica, porque qué más cómico que México, ¿no? Cuna de la mexicanidad, Alfonso Sayas, de La Carpa a la Vida. Vámonos. Tu castigo era muy severo, mandarte a La Carpa con mis tíos. Primero La Carpa Estrella, que fue mi papá. Pero es, ¿te portas bien o te vas a la carpa? Bien la carpa era trabajar como loco, parar la carpa, limpiar la carpa, hacer las cosas, y aparte trabajar adentro del espectáculo, o sea, entonces era un castigo terrible para uno. Imagínate, 14, 15 años, que ganas, invierte a pueblos, pero pueblos, te ibas a Matehuala, te ibas a, no sé, a... No, 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 cargando la carpa, sí, todo, no, entonces, o sea, físicamente era un trabajo tremendo. Y después venía el intelectual, que te sentías actor, que te metías hacer, aunque no te sentías actor, te metían a la misma familia, ahora tal papel, así esto, depende la edad, depende la, la, la figura, ¿no? y pasan dos, tres o cuatro años y empiezo a conocer gente de Televisentro estoy hablando de Viluta Capulina estoy hablando de Chabelo inconmensurable, amigo y actor cómico, una generada que fue floor manager el primero también, Chabelo Chabelo fue floor manager Antuio, el que era aquí junto era floor manager su hermano también fue floor manager era un principio técnicamente importante para empezar en la televisión entonces cuando Chabelo se hace Chabelo pues necesitaba extras que le ayudaran en las cosas entonces yo me ofrecía, porque yo ganaba 800 pesos al mes y ahí los bravos de Chabelo te daban 7, 8 10 pesos por extra muy bueno y entonces me iba yo con Javier a hacer ya platicé mucho de Javier, lo quiero mucho es una vida paralela, siempre estaba una maravilla de persona pero perdón perdón la interrupción vale la pena aquí hacer un preámbulo porque es lo bueno de hablar con actores de este tamaño que de pronto, pues como puede usted ver y a las nuevas generaciones que lo están viendo empiezan a ustedes a escuchar nombres y nombres y nombres y casi todos ellos es de gente muy importante gente que ha hecho historia dentro de la cultura popular en este país y bueno, continuando con esto entonces tú empiezas con el rol de la de aflormanaria por decirlo de alguna manera luego tomas la producción si bien en 1961 en la televisión empieza la programación matutina entonces Don Luis de Llano que era el gerente de producción de Tele Sistema Mexicano en esa época empieza a agarrar personas que supieran hacer programas y yo tenía la cabeza llena de ideas para hacerlas hice tres, cuatro programas originales empecé a trabajar en la producción empecé a ganar un poquito más pero empezó a jalarme la cosa de Chabelo, de Loco Valdez en mi último capulina que era Chispirito el que me llamaba para expresar el escritor, ¿no? era Chispirito el que escribía cómicos y canciones se llamaba el programa de ellos bueno, había otro programa decía había otro programa que se llamaba Así es mi tierra pero también hacían una especie como de desquechitos ahí empezaban aún a meterse, ¿no? y me empezó a jalar que era la digo ustedes ahora se telefanda y me dicen fue la sangre la sangre te jalaba y entonces ya no era el morirse de hambre era tener aquí trabajo de telesistema y ganar un dinerito y mostrar tu talento porque bueno tú siempre te has manejado como una persona muy modesta vaya no eres un tipo presumido a la hora le lleva tu encanto porque platicando muchas veces con algunas otras personas ese era el encanto de Sayas ¿no? de toda la vida Sí, bueno el actor pero no es validoso y yo y sin embargo tú eres un no sé donde se compraba la vanidad pero yo no la compré No, no, no y a la fecha ¿no? y empieza a te digo gente como Mauricio Garcés Silvia Pinal entonces yo trabajaba con ellos como floor manager como ayudante de producción después como productor de la programación matutina y de repente me dice Mauricio ve a ver a Enrique Rambal porque hay una obra de teatro que es musical la traían de Broadway se llamaba Irma la Dulce entonces nos llamaron a Flaco Guzmán mi compadre adorado a Alejandro Suárez mi amigo entrañable y nos manda Mauricio Garcés a hablar con Enrique Rambal y Enrique Rambal nos conocía porque Enrique Rambal hacía teatro en televisión entonces va a decir ¿qué tal? entonces este me metí a la obra con un miedo terrible imagínate el teatro insurgente a esas alturas decía yo ¿qué hago aquí? y me llaman a trabajar me pone Enrique Rambal me sube al foro por la recomendación de Mauricio y de Tosken sabían que estábamos a punto de empezar una carrera como actores Alejandro Roberto y yo entonces empiezo a actuar el papel que me dan y me decía el señor Enrique Rambal oiga Alfonso no se mueva o trae pulgas en donde las playas se mueve usted mucho señor me estoy muriendo de miedo si no tiene miedo es como los toreros claro si no tiene miedo no trae bien no 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 si no tiene miedo no actúa bien tranquiles ese un rato por lo menos en los ensayos ya póngase nervioso a la hora de las funciones porque esto va a poco largo así empecé con Enrique Rambal se llamó Irma la Dulce Irma la Dulce una comedia musical que a lo mejor se puede recuperar vale la pena porque de todo lo que está documentando Alfonso me voy a tomar a la libertad de decirlo incluso a Cámara pues vamos a ir rescatando y tomando algunas cosas de los que se pueda recuperar de cosas obviamente que hizo Alfonso ya después que usted conoce perfectamente bien pero buscar este tipo de cosas que siempre hay documentos claro es un principio estamos hablando de 1961 se hizo Irma la Dulce pasan los años y me llama Mauricio García y me dice a ver si él es tan bueno vamos a decir te voy a dar el papel que hizo Héctor Suárez que para nosotros Héctor Suárez era un actor ya estamos avanzados porque él estudió además estudió teatro y nosotros nada estudiamos veníamos del pueblo y de la carpa nosotros gracias a Dios estamos muy orgullosos todos los que salimos del teatro estamos orgullosos de la carpa todos los que nombraste ahorita todos son gente de teatro estamos hablando de Luis Díaz estamos hablando de El Flaco Ibañi estamos hablando de César Bona estamos hablando de Rafael Inclán eso hasta los polivoces no no los polivoces eso si son televisión si y de un concurso yo era floor manager en el programa de Tilín el fotógrafo de La Voz se llamaba si 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 Tilín hizo un concurso para este para invitadores el único que ya no trabajó fue creciera los polivoces si había un señor promotor que se paraba en el pasillo de Televisión se llamaba Emilio Rambele flaquito muy serio muy tranquilo les dijo ¿por qué no se juntan? y los dos eran enemigos en el concurso cada quien ganó por un lado Eduardo por un lado y Enrique por el otro y les dijo Enrique Emilio Rambele se llamaba se iba muy serio y le dije todos juntos vamos a promover se van a trabajar se van a ganar muy buen dinero haciendo lo que saben hacer al principio creo que no querían no sé lo que diga Eduardo porque siempre fue medio rarito Eduardo Menzano pero Enrique el polivoce sí se entregó a trabajar y surgen ah porque el que les puso el nombre fue Emilio Rambele los polivoces no sé fue el que los creo a los polivoces digo fue Cleif el que escribía pero no pero ya después cuando los junta Emilio Rambele eran aficionados eran aficionados ganadores de concurso de aficionados pero aficionados al fin claro y entonces empiezan a trabajar empiezan a hacer su rutina los dos con mucho talento los dos y empiezan a trabajar empiezan a ver el dinero y empiezan y en televisión los mandan llamar y les ponen a un genio de escritor no no creo o sea también vean ustedes para las nuevas generaciones a lo mejor muchos nombres evidentemente los polivoces todos los que nombramos pero que se apunte ese dato el señor Rambele fue el que el que pues prácticamente tuvo la genialidad de unir ese tamaño de monstruos y luego bueno ya con Mauricio Cleif otros otros de los que a lo mejor las nuevas generaciones no saben que existían sin embargo es parte de este documental que estamos haciendo volviendo al tema tuyo de la cuestión de la televisión evidentemente y vamos a llegar ahí yo sé que muchas personas están esperando bueno ese salto cuántico que das con la criada que habla que era prácticamente pues si no usted lo va a dar la cámara te digo si no me estoy fue un experimento fue un experimento de la familia Jiménez Pons que aquí vive aquí junto a Bantullo y sus hermanos tenían una una agencia que se llamaba Jiménez Pons hermanos que era promotor eso fue una cosa impresionante ¿no? entonces empieza a dirigir la Gloria una de las hermanas y empieza a dirigir las cámaras o sea la cosa de la producción y de director llaman a don Fernando Cortés que era una persona maravillosa puertorriqueño él ¿quién escribía la Gloria? bueno al principio fueron varios hasta que se quedó este híjole o sea no fue nada más de un solo escritor porque al principio era bueno al principio empezaron varias ideas empezaron a conjuntar las ideas de los Jiménez Pons pero se hizo ¿cómo se llamaba este híjole? perdón que no me acuerdo ¿te acuerdas de tantos nombres? es que es tanta gente importante muy importante este cuate ay ¿cómo se llamaba? bueno el caso es que este que es el escritor que dura no sé diez diez años y empieza los problemas con la producción y cambia todo el esquema y cambia hasta el nombre porque este el escritor tenía registrados sus nombres lo que hizo Chavirito Cusa personajes entonces cambiaron el nombre cambiamos todo que ya no fue la criada bien criada fue este ¿cómo se llamaba la otra parte del programa? bueno el caso es que se hace este otro otro esquema del programa y lo empieza a escribir pues ya empezaron otra vez varios escritores entre ellos el Güero Castro entre ellos este Guillermo este Antonio Ferrer hubo varios que comparaban con eso entonces era este interesante ¿verdad? no se pierda la tercera parte de esta entrevista muy profunda muy amena e inolvidable con el señor Alfonso Sayas aquí en Cura de la Mexicanaidad mi nombre es Alejandro Orihuela nos vemos nos escuchamos la próxima ¿verdad? 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 ¿verdad?